¡Hola! Se estará preguntando qué hay en este maletín. Es el dinero. El dinero que podría ahorrar cada día realizando pesajes de precisión. ¿Cómo puede lograrlo? Es bastante sencillo. Todo lo que debe hacer es calibrar sus básculas y balanzas usando sus propias tolerancias de proceso y pesar dentro del rango de pesaje seguro. Me gustaría contarle cómo puede usar la calibración para garantizar una calidad de producto excelente y aumentar los beneficios de su empresa. Se lo explicaré. ¿Por qué debería calibrar el equipo de pesaje? ¿Cómo la incertidumbre le hace saber que está en lo cierto? ¿Y cómo puede usted mejorar la calidad y los beneficios con la calibración del proceso? Klaus, tú eres experto en metrología. ¿Puedes contarnos qué es la calibración? Es bastante sencillo. La calibración nos dice cómo funciona una báscula o balanza. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, solo si entendemos el funcionamiento, podremos asegurarnos de que el dispositivo cumple con los requisitos de calidad. O en otras palabras, solo después de calibrarlo, sabremos si las medidas son lo bastante precisas. Entonces, la calibración es importante para garantizar una calidad de producto fiable. ¡Exacto! Por eso, las normas de calidad, como la ISO 9001, hacen que la calibración sea un requisito. Klaus ha hablado del funcionamiento del equipo de pesaje. Veamos cómo se evalúa. El funcionamiento del equipo de pesaje se ve afectado por dos tipos de errores. Primero, los errores sistemáticos, como excentricidad o carga en extremos y error de indicación, que también se conoce como no linealidad. Los errores sistemáticos muestran lo lejos del valor verdadero que está el resultado. El segundo tipo son los errores aleatorios, que se evalúan probando la repetitividad para saber lo cercanas que están una serie de medidas. Esto se llama precisión. Para evaluar el funcionamiento de un dispositivo de pesaje, se deben probar los tres parámetros. Klaus, una vez realizada una calibración adecuada, ¿cómo ayuda al usuario a garantizar una buena calidad del producto? El propósito general de la calibración es determinar la incertidumbre de la medición del dispositivo, y eso permitirá cuantificar la precisión de todo lo que se pese. La incertidumbre de la medición es la frase clave. Hablemos sobre qué significa. La incertidumbre nos rodea cuando trabajamos con la bolsa de valores, con el pronóstico del tiempo, en física y en las mediciones. La incertidumbre indica lo próxima que una medición está respecto al valor verdadero. Indica con qué precisión se puede pesar. Por ejemplo, si la pantalla de un instrumento muestra 100,0 gramos, el valor verdadero puede ser de entre 99,5 y 100,5 gramos. Ninguna medición es completa sin conocer la incertidumbre de medición. El certificado de calibración de precisión, el ACC, de Mettler Toledo, documenta esta incertidumbre de la medición en el rango de pesaje del equipo. Mientras que los certificados básicos sólo evalúan el equipo, la fórmula sencilla del ACC permite cuantificar la precisión de cada objeto que se pesa en el uso diario. Klaus, ¿y qué hay de los certificados que no contienen la incertidumbre? En tales casos, a los usuarios les falta información fundamental acerca de la precisión del proceso de pesaje. Para controlar la calidad, la incertidumbre es un elemento fundamental de todo certificado de calibración. Por último, veamos cómo interpretar los resultados de calibración y convertir esta información en beneficios. El dispositivo de pesaje, ya sea una microváscula o una báscula de suelo de 5 toneladas, muestra el siguiente comportamiento de incertidumbre de medición. La incertidumbre absoluta en miligramos, gramos o kilogramos aumenta a medida que se coloca más peso sobre la báscula. Sin embargo, la incertidumbre relativa, que es la incertidumbre absoluta dividida por el peso, aumenta con pesos más pequeños. En el extremo más bajo del rango de pesaje, la incertidumbre es tan elevada que los resultados del pesaje no son fiables. ¿Aceptaría el material pesado con una incertidumbre de más o menos 10, 50 o 100%? ¿Cuál sería el impacto en la calidad y el coste? Los criterios para evaluar si una báscula o balanza funcionan suficientemente bien, o si aprueban, provienen de diversas fuentes. Se pueden distinguir dos tipos de tolerancias. Primero, o tolerancias externas, especificadas por las pautas legales de metrología, como OIML R76 o NIST Manual 44, o por los propios fabricantes del equipo. Segundo, o tolerancias internas del proceso, establecidas por los requisitos de calidad de los usuarios del equipo. OIML o Manual 44 definen el máximo de errores permisibles para las básculas usadas en transacciones comerciales. Sin embargo, sus tolerancias legales no tienen en cuenta los requisitos individuales del usuario para una alta calidad. Las tolerancias de pesaje del proceso, por otra parte, las define el usuario para satisfacer sus requisitos de calidad y de proceso específicos. Incluir las tolerancias propias elimina el riesgo de pesar con una incertidumbre demasiado elevada. El riesgo de pesaje seguro del equipo. Pesar dentro del área roja puede dar lugar a resultados potenciales fuera de especificación, mala calidad del producto, repeticiones del trabajo o residuo. Por otro lado, al pesar dentro del rango de pesaje seguro, se garantiza unas mediciones precisas y una calidad excelente del producto. La calibración según las tolerancias del proceso es una parte fundamental de las buenas prácticas de pesaje, GWP. Las GWP también proporcionan una idea clara de la frecuencia con que se debería calibrar y probar el equipo de pesaje. Por último, volvamos a nuestro maletín de dinero y pensemos en un ejemplo. Una empresa llena tambores de 200 litros con productos químicos en una báscula de suelo de clase 3 aprobada. Calibrar y utilizar esta báscula con las tolerancias de OIML manual 44 significa que el error de servicio permisible es de 0,3 kilos. ¿Cuál es el valor de producto tras este error de pesaje que podría perderse? La empresa llena 100 tambores al día con un producto químico que vale 50 dólares por kilo. Corresponde a una pérdida de 1.500 dólares al día, 30.000 dólares al mes y 360.000 dólares al año. No es necesario. Al definir sus propias tolerancias de pesaje del proceso, más ajustadas, la empresa pudo optimizar el proceso, de forma que cada ciclo de llenado producía sólo tambores rentables. Esos ahorros se lograron calibrando las básculas con los certificados ACC y GWP. Imagine que su banco le quitara 10 céntimos por cada 100 dólares que depositara. Imagine. Se pondría furioso. Es ilegal que un banco haga eso. Sin embargo, eso es lo que puede que hagan sus básculas y balanzas con sus beneficios si sólo presta atención a las tolerancias verificadas. No deje que otros determinen sus beneficios. Utilice el certificado ACC con GWP para establecer sus propios márgenes. Utilice además el rango de pesaje seguro para mejorar la calidad de su producto, reducir los residuos y superar las auditorías internas y externas. El ACC es el primer servicio de calibración disponible mundialmente para todo equipo de pesaje. Convierta las mejoras de calidad en beneficios. Llame a Mettler Toledo.